Sin sentimiento, sin ningún carril en la guía Tú te vuelves loco viviendo la vida mía La rotunda es hambre y frío Hay que matar de un pájaro y un lío Dios mío, estoy perdiendo la fe Solo hay una cosa que sé, sé Las reglas son muy diferentes en mi cancha Ya te limpiamos sin mancha Y los santos me cantan Y los santos me cantan Y los santos me cantan así Y los santos me cantan Y los santos me cantan así Y los santos me cantan Y los santos me cantan así Y los santos me cantan Bien, bien, bien